¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo! Esta vez estamos aquí de vuelta en Roblox, pero antes de nada, si eres nuevo y aún no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todo tipo de notificaciones al canal. Ya sabes que puedes dejar un like y un comentario diciéndome qué te ha parecido este vídeo y unirte a mi grupo de Roblox que lo tienes en la descripción. Vamos a ver si llegamos prontito a los 100 miembros en el grupo. Y hoy chicos, os traigo una pedazo de exclusiva gigantesca porque los creadores de Ladybug, bueno, de Miraculous Roleplay, del juego de Ladybug que está en Roblox, nos han dado la oportunidad a los creadores de contenido de enseñaros una nueva exclusiva, algo nuevo, una actualización que van a añadir al juego, pero vosotros vais a poder jugarla el jueves, es decir, mañana. Vosotros hoy estáis viendo lo que vais a ver mañana porque nos han dado la oportunidad de poder grabarlo para poder enseñaroslo a todos vosotros y compartir con vosotros lo nuevo que han añadido. Han añadido una cosita, pero no es una cosa, es una cosaza. Hemos pasado de cosita a cosaza. Y es que básicamente han añadido una nueva zona del mapa porque lo han cambiado todo y a ello vamos a reaccionar juntos. La nueva zona que han añadido es el barco de Luca que por suerte vamos a poder verlo con nuestros ojos y encima lo voy a poder compartir con todos vosotros. Tengo que decir que nos podemos tepear, pero lo mejor va a ser ir andando para que sepáis más o menos dónde es porque tengo que decir que yo ya lo estoy viendo. Mirad qué pasada, mirad qué chulada se ve desde aquí. O sea, me parece una auténtica burrada. Ahora que habéis visto por dónde se tendría que ir y por dónde lo veríamos voy a hacerme directamente TP que lo tenéis aquí abajo que es el último de todo que pone boat, que quiere decir barco. Le damos y nos tepea directamente a la zona del barco porque tengo entendido que dentro de él podemos interactuar con las cosas. A primera vista y desde fuera, la verdad que yo estoy viendo el barco exactamente igual que en la serie. O sea, es que me parece una auténtica pasada como todo, cómo lo pueden hacer todo milímetro a milímetro, haciendo que todo quede súper bien. Pues las esquinas, los detallitos, como veis ahí del fuego, todo. La verdad que me parece una auténtica pasada y es que otra vez lo voy a repetir. No lo he repetido en este vídeo, pero siempre lo repito. Qué felicidades a todos los creadores de este juego porque de verdad que es una auténtica pasada. No me voy a enrollar más, así que vamos a entrar dentro. Ay, madre mía, es que no me lo creo, es que me siento como en la serie de Ladybug. Y lo primero que encontramos es esta zonita que tenemos por aquí. Una zona chill out, para tumbarnos, pues donde podemos pues alzar... ¡El unicornio! ¡Ha puesto el unicornio aquí! No me lo puedo creer. Bueno, tenemos el telescopio, el patito... Bueno, pues tenemos bastantes cositas para darle a tope con una fiesta. Tenemos por aquí para jugar a básquet, un salvavidas, por si acaso, un... ¿Cómo se dice? Un flotador de estos por... No vaya a ser que pase algo. Pues bueno, pues siempre podemos actuar y que no pase nada. Tenemos por aquí la zona de fiesta, que por lo que veo pudimos interactuar con las cosas. ¡Animaciones! ¡Ole! Me encanta, de verdad. Estas animaciones me parecen una auténtica pasada, de verdad. Pues tenemos por aquí la zona de audiciones. Aquí intuyo que podremos cantar. ¡Me encanta! De verdad, me encanta. Voy a probar de poner el audio para ver si se escucha algo, ¿vale? Vale, acabo de poner el audio y no se escucha nada, ¿de acuerdo? No se escucha absolutamente nada, pero bueno, te da las moneditas, así que eso está guay. Eso se puede... ¡Ahora sí! ¿No? No, no estoy escuchando nada. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora! Bueno, ahora le he parado. ¡Se puede poner música! ¡Me encanta que pueda ser! ¡Ti, ti, ti, ti! ¡Ay! ¡Me encanta muchísimo! ¡Ole! ¡Chapo, chapo! Madre mía, me encanta, de verdad. Me gusta muchísimo que se puedan interactuar con estas cositas y que al menos tengamos algo de música, el cual nos lleve y nos teletransporte directamente a la serie de Ladybug. Vamos a seguir viendo por aquí. A ver, tenemos estas cajas para sentarnos y ver el concierto. Tenemos por aquí un DJ que no sé si podremos... Vale, vale, sí que podemos hacer como que somos DJs, pero no nos permite, bueno, que no se escucha básicamente la música. Vamos a seguir viendo qué es lo que encontramos por aquí. Encontramos, pues, como un jardín más botánico, con florecillas, para sentarnos, una zona chill out. Me encanta, de verdad que me gusta muchísimo. A ver, por la zona de aquí que tenemos... Vale, tenemos escaleras tanto para arriba como para abajo que las tenemos aquí situadas. Vamos a dirigirnos para la zona de arriba, que aquí es donde podemos controlar el barco. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué animaciones con el perrito? Vale, pues aquí intuyo que deben ser, pues, las típicas como acciones que se pueden hacer que nos dan moneditas. No sé si me van a dar moneditas ahora. Creo que todo lo que te permite... Ah, pues esto no. ¿Y esto qué es? ¡Ay, me encanta! Es como darle más animación y darle más, pues, movimiento al juego. Porque, claro, pues, si mueve la cabecita es como si nos estuviéramos moviendo con el barco. Y la verdad que le da un puntazo que me gusta muchísimo. ¿Qué más encontramos por aquí? ¡Una zona para jugar a ping-pong! ¡Mirad! Me encanta esto para los vídeos, chicos, de la serie. Me va estupendo porque cuantas más animaciones, más realista queda la serie. La verdad que queda muchísimo mejor. Tenemos por aquí para tomar un poquito el sol. Y poquito más. Tenemos esta zonita que está súper bien. Vamos a dirigirnos para... ¡Ay! Aquí nos podemos sentar. ¡Oye! Pues está bastante bien. Vamos a ir directamente a la zona de abajo. ¡Que me encanta! ¡Es que es igual a la serie! Me gusta muchísimo. Encontramos por aquí... ¡Ay! La nevera que no la puedo abrir. ¡Ay! Ahora la cierro. ¿Solo sabría esto la nevera? Bueno, pues es algo... Pues es anima. Es animaciones que están chulas. Esto por aquí podemos agarrar una taza. Y si venimos a la nevera quizá... Míralo. Estamos viviendo... ¡Ay! ¡Que me bugueo! Vale, vale, vale. Madre mía. Me gusta muchísimo. Encontramos por aquí otra zona de canto. Pero esta vez con el pianito y demás. Y encontramos... ¿Veis que nos dan monedas, no? Bueno, y aquí no podemos tocar nada. Pero bueno, son las típicas cajitas. Que son sillas, pues, para sentarnos. Y para observar. En esta zona de aquí encontramos, pues, un sofá. Con la música. ¿Esto qué es? Ah, eso no sé lo que es. Ah, vale. Es otra parte. Vale, voy a mirar si podemos pasar por aquí. Vale, por aquí no podemos pasar. Pues la verdad que me gusta muchísimo, eh. Que esté a detalle, a detalle. La verdad que me parece una pasada. Por aquí encontramos la habitación de Luca. Me gusta muchísimo. ¡Qué pasada! ¡Mirad! Nos podemos sentar aquí como si estuviéramos pensando. Lo que pasa que no sé si tiene otras animaciones. No, solo tiene las mismas animaciones. Pero la verdad que está súper bien. ¿Y esto de los colores es que podremos cambiar algo de color? ¡Uy! ¡Uy! Que nos van a dejar permitir cambiar el color de las paredes. Madre mía, qué dilema, qué dilema. A ver, tenemos por aquí para el ordenador. Es decir, un portátil. Que bueno, pues, que nos permite, pues, encenderlo y apagarlo. Como en la serie de... Bueno, perdón. Como en la habitación de... De Marinette, básicamente. Después, ¿encontramos por aquí otra cosita? No, por aquí ya no podemos salir. Pues la verdad que me parece una pasada, eh. Creo que ya hemos acabado el tour por el barco. Y ya sabéis, chicos, que me encantaría que me... Eh, no, por aquí podemos... El microondas. ¿Nos pueden dar comida? A ver. No sé si le he dado. Aquí. A ver, aquí subidos. ¡El microondas se puede encender! Y la taza, pero la taza... Ah, mira, vale. No, la taza con darle a la E directamente nos lo bebemos. Vale. Podemos encenderlo y apagarlo. Me gusta muchísimo. De verdad que me gusta muchísimo. Me parece una auténtica pasada. Y por aquí, por lo que veo, podemos subir... Ah, sí. De la manera en que podamos estar en la parte de arriba. ¡Ah! Mirad. Aquí podemos como conectar... ¡Hoy! Me parece una pasada. ¡Me gusta muchísimo, chicos! Me parece súper chulo. Ya sabéis, chicos, que siempre me encanta que vosotros, pues, participéis, comentéis y demás. Así que me encantaría que dijerais en la cajita de comentarios qué os parece la nueva actualización. Y si tenéis ganas de que salga, obviamente. Yo, la verdad, que estoy súper ilusionado. Tengo muchísimas ganas de que salga y poder crear contenido gracias a la sección que tenemos. Por aquí. Y, pues, básicamente, esto es todo lo nuevo que han añadido. La verdad que estoy súper, súper, súper contento. Y tengo muchísimas ganas de que el jueves podáis tenerlo entre vosotros. Y todos vosotros podáis jugar con ello. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado muchísimo, pero muchísimo, este vídeo. Ya sabéis, si os ha gustado un like y una suscripción, te agradecí. Recordad uniros a mi grupo de Roblox, que siempre os lo dejo en la descripción. Un besazo súper, súper, súper grande. Y hasta la próxima. ¡Chao, chi!